Después de haberte amado tanto, tanto, dejaste mi autoestima por los suelos, jugaste a ser la mala en esta historia, fingiste que tu amor era sincero. Yo que siempre anhelé tu compañía, no entiendo por qué arruinaste mi vida, perdí mi tiempo y mis ilusiones, soñando con tenerte cada noche. Y no fue culpa mía que tú te hayas marchado así tan de repente. No, porque yo estaré esperando a que un día te hagas buena, a que la vida te cambie y que pagues tu condena. A llorar por algún tonto que se cruce en tu camino y que te destroce el alma como lo hiciste conmigo. Y es que nunca te mentí cuando te dije que te amaba, y te juro que es más fácil perdonarte que olvidarte. Por eso estaré esperando a que un día te des cuenta que tu peor error ha sido haber salido por mi puerta. Y vuelvas nuevamente con tu orgullo por los suelos, pidiéndome perdón por todo el mal que me hayas hecho. Y vuelvas nuevamente con tu orgullo por los suelos, pidiéndome perdón por todo el mal que me hayas hecho. Gracias.